Con motivo del Día Internacional de la Diabetes celebrado el pasado sábado, la Asociación El Naranjo de Marchena organizará una serie de actividades para concienciar e informar acerca de esta enfermedad a toda la población marchenera durante este sábado. Desde la Asociación de Diabetes El Naranjo han organizado junto con la Asociación Diabetes Cero para este sábado una serie de actividades como controles de glucosa que se realizarán en unos stands ubicados en la plaza del Ayuntamiento para concienciar y acercar a la población marchenera sobre la prevención e información de esta dura enfermedad que puede afectar tanto a niños como a adultos. La semana pasada no organizamos nada porque además de que es un día muy importante pero nosotros realmente le damos importancia a todo el año, a las actividades que realizamos durante todo el año. Entonces hemos querido hacerlo este fin de semana para así dar un poco de espacio y que en otros pueblos se realice y si puede venir otra gente aquí a Marchena pues que se desplace. Entonces nosotros vamos a realizar este fin de semana, este sábado, a partir de las 9 de la mañana, vamos a realizar en la plaza del Ayuntamiento, tenemos pensado de hacer controles de glucemia. La verdad que es una actividad que es muy importante para todo el mundo porque como ya hemos hablado en otras ocasiones, la prevención es algo muy importante. Lo hemos invitado a través de Antoñi, la hemos invitado para que se acerquen y ellos gustosamente se van a acercar. Esperemos que el pueblo de Marchena participe y se haga notar en los dos aspectos, en las pruebas de glucosa para que se la hagan y después en que esta asociación Diabetes Cero acude a nuestra localidad con el fin de sacar beneficios para la investigación. El presidente de la asociación El Naranjo, Mariano Rodríguez, advierte de la importancia de la diabetes e invita a todos los vecinos de Marchena a acercarse a realizarse la prueba de glucosa que se hará a partir de las 9 de la mañana y colaboren con la investigación en la lucha contra la enfermedad. Además estarán toda la mañana para informar a los interesados y apoyar a todos los enfermos. Se dan casos de personas que por rutina se hacen una prueba en el trabajo, en la calle, sea donde sea, y se dan cuenta de que son diabéticos. Y la verdad que yo siempre lo digo, que eso hay que llevarlo para adelante y una enfermedad oculta acarrea más problemas. O sea, el no conocer una enfermedad y no ponerte tu medicación puede acarrear problemas. Entonces siempre es bueno, si te puedes hacer, eso es una prueba que no acarrea dolor ninguno además, se lo hace el niño y no acarrea dolor ninguno. Y lo único que puedes decirte si tienes siete diabéticos o no, es lo único. Informar de la enfermedad, de la asociación hecha a Diabetes Cero, de la asociación de diabéticos en Naranjo, que sigue funcionando, sigue trabajando y lo que intentamos es que esto vaya arriba, importante en ayunas. Eso sí, las pruebas siempre se hacen en ayunas, las pruebas... En ayunas, de nueve a diez y media más o menos, que es una hora más o menos que la gente... No han desayunado todavía. No han desayunado, entonces a partir de esa hora. Después, con el estampo, si podemos estar allí en la mañana y vemos que se acerca gente, pues echaremos allí más tiempo, sin prisa ninguna. También Mariano Rodríguez comunicó que llevarán a cabo otro acto desde la asociación el próximo sábado 28 de noviembre, en el que solo asistirán los socios del Naranjo y sus familiares a un tradicional desayuno en el que informarán sobre la dieta alimenticia que deben seguir los diabéticos. Tenemos un desayuno en la asociación. Esto es para socios y sus familiares. El desayuno tradicional que hemos realizado todos los años, pero este año lo vamos a hacer la asociación, igual que siempre, para los socios, intentando enseñar un poco hábitos de consumo y de nuestra buena dieta.